Ay mi amor, yo tengo la emoción porque voy a conocer a tu papá, por fin. Bendición papi, ¿cómo estás? Bendiga mi hijo, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno, yo me alegro por eso. Te viene a presentar mi novia aquí. Hola. Mucho gusto. Ok, yo era el papá de ese muchacho. Yo hace mucho que no lo veía. Y gracias a Dios la buena invitación que yo le di, pues mi hijo va aquí a nosotros. Que me bendiga mi hijo. Ella es doctora. Aquí se puede sentar para que tú la conozcas. Qué bueno, qué bueno. Papi, mire, venimos aquí para darle un regalo que tenemos aquí. Oh, está bien, qué bien. Venga, venga, para un trase. ¡Tranquilo, que te ayuda el orden!